Y nos metemos de lleno en la primera entrevista de esta mañana, vamos a dialogar con Alexia Navarro. Ella es la Viceministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El viernes de la semana pasada finalizó un nuevo Congreso Provincial de Salud. Se anunció un plan quinquenal, así que queremos acercar más precisiones acerca de este tema. Alexia, bienvenida al aire de Remedio Chino en K2 Radio Necochea. Pacho, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Escuchando buena música por el momento y dialogando un poco acerca de, bueno, qué se ha desarrollado en el marco de este Congreso Provincial y a qué se debe este anuncio del plan quinquenal. Sí, la verdad, muy contentos. Durante la semana pasada, de miércoles a viernes, se juntaron alrededor de 10.000 trabajadores, equipos de salud, para discutir, contar sus experiencias. Hubo mesas de discusión, paneles y presentación de experiencias y de trabajos científicos para compartir, discutir entre todos y todas con equipos de salud de toda la provincia de Buenos Aires. Que la idea es hacer un diagnóstico de situación, hacer propuestas de trabajo, seguir integrando el sistema de salud y garantizar la salud de todos y todas los bonaerenses, ¿no? Y en este marco se presentó el plan quinquenal, que es una propuesta de trabajo en salud para garantizar el acceso y la equidad en salud para todos y todas los bonaerenses, sabiéndolo que con este tiempo que pasó solo no alcanza, sino que hay que seguir trabajando para adelante y para poder fortalecer el sistema de salud. Concretamente, ¿qué es lo que busca este plan quinquenal? Que entiendo es la principal conclusión, ¿no?, que se ha extraído de este último Congreso Provincial. Sí, correcto. Principalmente el objetivo es garantizar el acceso a la salud y sobre todo trabajar en red, trabajar en red entre los municipios con la provincia, fortalecidos por políticas sanitarias de la provincia para garantizar que cualquier ciudadano, digo, habite en cualquier municipio, tenga acceso a los mismos servicios de salud, ¿no? Sabemos que la situación de salud en cada municipio es muy distinta y para que no quede, dependiendo de dónde uno vive, si en ese municipio hay más o menos recursos, hay más o menos profesionales de salud, es que se plantea el trabajo desde una red para poder integrar estos servicios y poder complementarse de forma regional. Bien. ¿Por qué se da en este momento esta presentación y no en otro momento? No sé, por ejemplo, ¿lo que tiene que ver con el dengue influye? ¿Lo que tiene que ver con algunas enfermedades estacionales influye? ¿Tiene que ver con un diagnóstico previo que ustedes vayan haciendo? ¿Concretamente cómo se llega en este momento a la determinación? Sí, en realidad recordemos que venimos los primeros años de gestión de pandemia, donde se puso en evidencia muchas falencias del sistema, del sistema de salud como estaba funcionando, con déficit no solo de insumos e infraestructura y de recursos humanos, sino también la fragmentación, ¿no? Que con la pandemia vino a ordenar o a marcar muy fuerte la importancia del rol del Estado para garantizar la salud del pueblo. Y luego seguimos con un diagnóstico de situación sobre... Hablando mucho con los secretarios de salud, con los intendentes, ¿no? Sobre las situaciones de salud también de los municipios. Recordemos que el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires es un sistema federal, ¿no? Que aparte de los efectores provinciales y nacionales, por ejemplo los centros de salud son efectores municipales, por eso eso contribuye más a la fragmentación, ¿no? No solo de sectores públicos y privados, sino en esa forma de realización también. Y es lo que no puede pasar. Las personas que necesitan acceso a la salud no importan, no pueden ir bollando de un efector al otro a ver quién le da respuesta. Por eso la idea de integrar y de garantizar la continuidad de los cuidados, ¿no? No tener, hacer un puchito en un lado, hacer un puchito en el otro y después estar corriendo a ver quién te da la medicación, ¿no? Sino desde la prevención y la promoción hasta el final del tratamiento y rehabilitación en el caso que lo necesite. Bien, ahora nos metemos un cachito, si te parece, en los centros de atención primaria de la salud y otros detalles que te iré a consultar como un poco más a nivel local, pero antes para redondear un poco la instancia más provincial, más general, si se quiere, ¿cómo estamos? ¿Cuál es tu lectura concretamente en cómo estamos en relación al dengue? Acá en NECO, por ejemplo, no hay ningún caso, pero entendemos que el brote generalizado es muy grande, eso por un lado. Y por otro lado, la vacunación antigripal, ¿cómo viene? Hoy tenemos entrevista con la directora de atención primaria de la salud aquí de NECOCHEA por los datos puntuales de NECO, pero ¿cómo ves esos dos temas a nivel general, a nivel provincial, cómo los estás viendo en este momento? Sí, como sabemos, estamos con gran cantidad de casos de dengue con alertas epidemiológicas, los casos no llegan a ser tan altos como el pico que hubo en el 2020, no sé si se acuerdan, en el 2020, cuando también asumimos el ministerio, se estaba transitando con un brote de dengue. En este caso, todavía no llegamos a esos niveles, pero son todavía niveles altos, principalmente en el conurbano y donde más densidad de población hay. Y todavía, al no relajarnos, por más de que hayan aflojado los climas de calor, de tanto calor que había, recordemos que es un mosquito de ámbito domiciliario, no sé si en las casas sigue estando una temperatura más cálida o más agradable, el mosquito también vive y se desarrolla dentro de las casas. Y sobre todo los huevos, ¿no?, que ponen, resisten altas temperaturas y bajas temperaturas. Por eso, por más de que sea el invierno, tenemos que seguir descacharrando, seguir limpiando o tirando los recipientes donde se pueden acumular agua, porque si quedan ahí, decimos no importa, es el invierno, esos huevos siguen ahí y duran aproximadamente un año, entonces ya en los próximos calores ya vuelven a nacer y es donde ya nacen rápidamente. Por eso es que tenemos que seguir previniendo los criaderos. Por otro lado, bueno, con la campaña de vacunación, recordemos que ya está en marcha, ya desde principios de abril ya están las vacunas disponibles en los otros de salud, en los hospitales. Recordemos que la vacuna tiene indicaciones precisas para población con factores de riesgo, mayores de 65 años, los niños hasta los 2 años, de los 6 meses hasta los 2 años, embarazadas y factores de riesgo, ¿no? No es una vacunación masiva como la de COVID, que es la que estábamos acostumbrados estos últimos años. La vacunación antigripal sigue teniendo indicaciones precisas, así que cualquier duda que tengan pueden acercarse a los centros de salud para consultar si es que ya se la tienen que aplicar o si todavía no es necesario. ¿Hay dosis? ¿Están entregando dosis en todos los municipios? ¿No hay faltante? ¿En todos los centros de atención primaria de la salud en principio debería haber dosis para aquellas personas que están dentro del segmento que vos acabas de mencionar? Sí, y recordemos también los trabajadores de la salud, ¿no? El equipo de salud fue los primeros en vacunarse y también están todas las vacunas disponibles, están las vacunas distribuidas y garantizadas. Bien. Con Alexia Navarro estamos hablando, Viceministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, por supuesto agradeciéndole el tiempo que nos está destinando. Voy con una pregunta un poco más puntual como para redondear. Necochea se da una particularidad que buena parte del sistema de salud corre por parte del Estado Municipal. Tiene tres hospitales, el de Necochea, el de Quequén y uno que está en un pueblo del interior que es Fernández y 13 centros de atención primaria de la salud. Tiene un peso muy importante acerca del desarrollo que implica para el Estado Municipal, ¿no? Buena parte del presupuesto se va en salud. Entiendo que hay diálogos para ver la posibilidad de o provincializar uno de los hospitales o que el Estado Provincial se haga cargo de parte de los sueldos de este hospital. ¿Esto es tan así? ¿Se avanza en este sentido? ¿Hay probabilidad de que esto suceda? ¿No hay probabilidades? ¿Es muy lejano? ¿Cómo ves esta situación? No, no sé si la estrategia final es la provincialización, ¿no? Lo que te estaba contando antes viene en sintonía también con esto. El plan quinquenal lo que propone es esta integración del sistema de salud. Al lado del hospital municipal hay un modular que se colocó en la pandemia a través del gobierno nacional y funciona también con recursos humanos y de la provincia. Por eso también la idea es pensar estrategias en conjunto, en red, para fortalecer y que se vean fortalecidos la salud del pueblo, ¿no? Por eso estas mesas de trabajo que están arrancando es justamente para trabajar en esta línea. También recorremos que se está construyendo un centro de salud, también un CAPS en la provincia de Buenos Aires. Se está construyendo un CAPS ahí que va a ser también de gestión municipal con una oficina también provincial donde se van a poder hacer, por ejemplo, trámites de IOMA, ¿no? de banco de drogas, de distintos programas de intermedicación que también puedan funcionar ahí justamente para garantizar esta estrategia de integración y para hacer un trámite o no hacer una medicación no haya que viajar hasta la región sanitaria, por ejemplo. Ok, entiendo. Sí, el CAPS, Fuchile, de la zona del barrio Playa, está a punto de inaugurarse. Entiendo que el gobernador de la provincia de Buenos Aires o el ministro de Salud, uno de los dos, o los dos probablemente estén viendo la inauguración. Eso es inminente. Lo que se hablaba era la otra posibilidad. Me dijiste, provincialización no, quizás en algún momento la posibilidad de que parte del salario de los trabajadores sea pagado por provincia que hará pendiente para futuras mesas de negociación o de charla. Claro, y seguir trabajando en la articulación, ¿no? en la red, en armado de estas redes y poder ir complementando entre los servicios que puede brindar el municipio y la provincia fortalecer estos servicios o servicios que faltan. Ok, excelente. Alexia, muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Bueno, cuando quieras. De nada. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Hasta luego. Así pasó la viceministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, Alexia Navarro, contándonos acerca de las conclusiones del Congreso Provincial de Salud que se finalizó el pasado día viernes, nos comentó acerca del Plan Quinquenal que también se empezó a desarrollar o que fue anunciado ahí mismo y dialogamos también un poco acerca de la relación entre la salud de la provincia de Buenos Aires y el distrito de Necochea.